Muy buenas, vamos a noticias de este jueves. La SEC inicia una investigación sobre el tráfico de información privilegiada en los intercambios de criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, ha iniciado una investigación sobre el uso de información privilegiada en los intercambios de cifrado. Así lo ha informado la agencia de noticias Fox News. Según esta agencia de noticias, la SEC ha enviado un cuestionario a uno de los intercambios de cifrado más grandes preguntando por qué medidas de protección específicas contra el uso de información privilegiada está utilizando la plataforma. Y según también esta fuente, lo hará y lo verificará con otros intercambios. Y esta publicación informa que esta investigación se podría haber iniciado debido al colapso de UST y Luna. El BCE podría limitar el euro digital a 1,5 millones de tokens según un miembro del comité ejecutivo. Dice que mantener la tenencia total entre 1 billón y 1,5 billones evita efectos negativos para el sistema financiero. Y vuelven a reiterar la necesidad de regular todos los criptoactivos. El Salvador perdió 56 millones en su apuesta de Bitcoin. Todo y que no es cierto porque no los ha vendido aún. Después de una derrota masiva, pero su presidente, un criptobull, según la noticia, insinúa que puede comprar la caída. Y el martes el presidente Nayib Bukele insinuó en Twitter que podría comprar la caída. Y en este gráfico podemos ver los precios y datas de compra de Bitcoin por parte de El Salvador. El gigante de inversiones de 4,5 billones, Fidelity, dice que Bitcoin ahora está técnicamente sobrevendido. Comenta que estos mercados bajistas es un momento ideal para redoblarse. Y según Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, ahora es el punto de entrada ideal para Bitcoin. Declara que todas las caídas desde que él entró en Bitcoin, este lo ha hecho 10 veces mejor que cualquier otro activo. Mencionando S&P 500, oro o por ejemplo Nasdaq 100. Dice que nadie ha perdido dinero invirtiendo en Bitcoin durante los últimos 4 años. Y comenta que el nivel de precios actual es una gran oportunidad de compra y un punto de entrada ideal. Y por contra, Peter Brandt, que es un analista que se hizo conocido por predecir el cripto invierno de 2018, comenta que Bitcoin podría seguir cayendo hasta 13.000 si no se recupera el nivel de 32.000 antes. Y aquí indica que al menos que Bitcoin logre cerrar por encima del máximo del 31 de mayo. Y aquí en este gráfico muestra un poco de su análisis. Y comenta que si no recupera los niveles de 32, podría perfectamente bajar a la zona de los 13.000. A mí me cuadra bastante este nivel por todas las liquidaciones que hay por el camino y las liquidaciones en cascada que se pueden producir si llega el Bitcoin a esos precios. Y comenta que este cripto invierno quizás dure unos meses más y que a partir de 2024 puede volver a haber Bitcoin en un nuevo máximo histórico. Y el fundador del intercambio Huobi, el señor Du Jun, dice que el 2024 también será un buen año para Bitcoin. Afirma que el halving está previsto para ese año y será el principal catalizador para el inicio de una nueva tendencia asistista en el activo. Y también tenemos comentarios de Bill Gates sobre los NFTs diciendo que se basan 100% en la teoría del tonto mayor. Esto refiriéndose a los NFTs de los monos. Y el señor Bill Gates con sarcasmo comenta que obviamente las costosas imágenes digitales de monos van a mejorar el mundo inmensamente. El equipo de Hardball advierte sobre una vulnerabilidad presente en monederos de Brave, Metamask y Phantom. Si es cierto que no ofrecen detalles y mejor para evitar posibles hackeos y se aprovechen esa información, dicen que todas estas vulnerabilidades ya han sido informadas a las empresas responsables de los monederos. Y estas ya están tomando cartas en el asunto, publicando los mismos datos en sus respectivas web. De hecho ya lo publican ellos mismos en su página web, el problema que puede haber con Metamask y otros navegadores. Metamask ya advierte que es cierto y sobre todo afecta a las versiones antiguas de Metamask. Como en recomendaciones dicen de intentar tener los equipos limpios de virus, ya que estas vulnerabilidades dejan expuestas el código semilla de los monederos. Y ya equipos como Metamask y Phantom ya han lanzado sus parches para sus monederos. Binance, Kraken y Polygon aceleran la contratación en respuesta a los recortes de empleo en toda la industria. Ya vimos como Coinbase, BlockFi y Crypto están haciendo ajustes de plantilla y por contra estas tres compañías están ampliando la plantilla. En el caso de Binance comentó a Coindex que tiene más de 2.000 puestos vacantes. Por otra parte Kraken anuncia que tiene intención de contratar a 500 empleados. Y Siri Arrow se enfrenta a una posible insolvencia tras liquidaciones imprevistas, según este informe. Los rumores que giran en torno a las liquidaciones e insolvencia de esta compañía está dando mucho de qué hablar. De hecho, los fondos de Celsius representan una proporción significativa de valor total bloqueado en varias plataformas del ecosistema DeFi. De hecho, este criptofondo con sede en Dubai se enfrenta a una posible insolvencia después de incurrir en liquidaciones de al menos 400 millones de dólares, según informa The Block este miércoles. Y uno de los fundadores de la firma, el señor Zhu, en Twitter ya comentó que estamos en el proceso de comunicarnos con las partes relevantes y totalmente comprometidos a resolver esto. Por tanto, es oficial que tiene problemas. Por tanto, tenemos que el confundador de Zuyu lo confirmó, que el fondo 3AC está luchando, pero no abordó los rumores sobre insolvencia. O sea, los confirmó, pero no los aclaró. Y la comunidad llamó la atención en las redes sociales después de que los datos de la blockchain mostraran que están vendiendo todas sus posiciones en Ethereum. Y Ledger comienza a permitir que los inversores de ADA Cardano compren, envíen y reciben directamente en Ledger Live. Se ve que Ledger finalmente ya ha agregado soporte para Cardano. Y Celsius nombra a Citigroup para asesorar sobre posibles soluciones después del congelamiento de retiros. Siguen los retiros congelados y de mientras Celsius sí que parece que está haciendo algo que no hizo Terra Luna, que quizás está bien, que es congelar, parar y empezar a buscar soluciones antes de reabrir y poderse encontrar con el problema y problema bastante gordo. Y este caso está pidiendo ayuda a Citigroup. También está contratando a expertos en insolvencia y están reestructurando un poco toda su estructura y toda su funcionalidad para ver si pueden evitar la liquidación masiva y poder ser solventes y poder tener esos fondos de todos sus clientes disponibles en su balance. Pero Citigroup dejó claro que no van a hacerse cargo del balance, que es lo que pone aquí. Y el suministro de moneda estable disminuye durante un trimestre por primera vez en la historia. Seguramente el colapso de Terra puede tener un impacto en la percepción de la moneda estable por parte de los participantes del mercado. Y la moneda estable USDD de Tron lleva tres días por debajo de su valor de un dólar. No ha podido restaurar la paridad con el dólar y la cuestión es que utiliza el mismo modelo algorítmico de acuñación y grabación de TerraUSD. O sea, para mantener la estabilidad lo que hace es vender Tron para poder comprar USDD. Siempre que el precio de USDD está por debajo del dólar, el sistema permite quemar USDD para convertirlo en Tron por la cantidad equivalente o a la inversa según está por encima o está por debajo. Y ayer, por ejemplo, Trondao, la fundación de la Trondao, anunció que retiraba 2.500 millones de Tron del intercambio de Binance. El retiro de TRX del intercambio permitirá que el equipo de desarrollo evite que los comerciantes abran grandes posiciones cortas e intentar volver a recuperar la paridad que de momento sigue sin conseguirlo. Ahora mismo está en 0,97. No consigue recuperar la paridad. Si saltamos a noticias económicas, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos finalmente confirmó el rumor y decretó el nuevo aumento del 0,35% en las tasas de interés. Aumentó 75 puntos básicos en lugar de los 50 puntos básicos que era el que estaba decretado. Y todo este endurecimiento lo hace para lidiar con los crecientes índices inflacionarios. Ya que el último dato de mayo de inflación fue del 8,6. Superior a lo previsto. Es la mayor subida de tipos desde 1994. Y el Banco Central Europeo sale en apoyo de España e Italia. Ayer se reunió de urgencia para intentar evaluar el problema que está habiendo con la prima de riesgo. Por ejemplo, en España la prima de riesgo regresa para sacudir a la bolsa española. Vuelve a estar en máximos de hace mucho tiempo y en el caso de Italia está cercano al 250. Se están disparando las primas de riesgo. Y para intentar frenarlo el Banco Central Europeo han comentado que van a empezar a una compra flexible de bonos. Es curioso porque justo este mes finalizaba la compra de deuda a países como España. Así está la prima de riesgo que se está disparando. Y han vuelto a salir al paso para volver a comprar deuda. O sea, seguimos siempre igual funcionando a través de compra de deuda y imprimir dinero. Y el Banco de Japón se reúne en medio de la preocupación por la subida de precios y el yen débil. Ya comentábamos el otro día que el Banco de Japón tiene un problema bastante gordo con la deuda y sobre todo con la inflación. Y el hecho de que no suban tipos por la autoadeuda que sufre el país están provocando que el yen se debilite mucho. Y como la compra se hace al exterior la subida de precios y el encarecimiento de la compra al extranjero lo están notando hoy bastante. Elon Musk podría confirmar su deseo de comprar Twitter este jueves. O sea, según informa el Wall Street Journal este jueves Elon Musk se va a dirigir a los empleados de la red social y según esto reiterará su deseo de ser propietario de Twitter. O sea, que hoy jueves seguramente tengamos noticias. Y Sudáfrica considera comprar petróleo ruso para hacer frente a la inflación energética. Una medida que podría impulsar las arcas de Moscú. El petróleo le guste o no nos guste es una materia prima que a día de hoy es muy necesaria. Y el hecho de que te la dejes de comprar a Europa y tú como país como Rusia bajes los precios pues tarde o temprano encontrarás un país que te lo compre. Sea la India sea Sudáfrica sea quien sea. Es una medida de presión difícil la que esté en la Unión Europea con Rusia porque dejar de comprar una materia que es muy necesaria pues fácilmente encuentre otro comprador. El índice de medio que hoy está en 18 en el mercado tradicional y el ascriptor está en 7. Y para el día de hoy vigilar hoy operar y todos los cruces que tengan que ver con la libra y datos de desempleo en América por la tarde. Pero repasando un poco el asisténico vemos a Bitcoin. Hay que tener en cuenta que después de una noticia como ayer de la FOM viendo el histórico el día después siempre de una comparecencia de la FOM el mercado suele subir. Por tanto en principio hoy jueves podría ser alcista. Pensar que normalmente los efectos de una noticia como la de ayer suelen notarse durante los siguientes 48 horas. Por lo tanto estoy un poco esperando que el mercado se reubique y muestre sus intenciones reales. Si repasamos el SP500 de hecho realmente yo para ayer me esperaba bastante más movimiento. Si tuvimos un movimiento bajo mi opinión muy triste me esperaba mucho más volumen ya sea rompiendo abajo rompiendo arriba realmente me esperaba mucho más movimiento mucha más entrada de volumen y hubo un movimiento bastante tímido. Y desde ayer ha empezado a caer a caer a caer a caer y está empezando a testear los soportes que dijimos de 3.700 que es un soporte bastante importante que no están posicionados todo lo que es las opciones compradas a PUT y vendidas a CALL que es justo lo que yo me esperaba ayer yo realmente ayer me esperaba que el precio aquí viniera a romper abajo limpiara la zona de 3.650 y después subiera no me esperaba realmente esta espada láser que hizo aquí ayer y esta tímida subida arriba no me la esperaba y esta rotura bajista la quiero observarla muy detenidamente a ver qué hace y cómo abre los mercados realmente porque este es el futuro y aún no está abierto el mercado americano por tanto para el día de hoy esperaría justo lo que yo esperaba ayer a mí me gustaría ver cómo rompe el 3.700 me gustaría más que fuera a buscar el 3.650 limpiera esa zona y subiera para arriba y tuviera una sesión alcista esto daría un poco de a todos los mercados y daría un poco de fortaleza de que realmente han querido engañar bajando a limpiar abajo y subiendo arriba esto justo me espero para hoy lo que yo realmente me esperaba que hiciera ayer pero me sorprendió el ver que el mercado realmente ayer no dio nada ni hizo ningún movimiento así decisivo y después de todo este movimiento una zona donde me fijaría yo mucho es en el 3.900 que seguramente sea una zona de muchas ventas que es lo que anteriormente fue el soporte también me encaja que hubiera poco movimiento porque está todo el mundo pendiente sobre todo también de mañana que hay una gran cantidad de vencimiento de opciones y futuros y quizás están pendientes de ver cómo se vencen y las nuevas posicionamientos para prever el nuevo movimiento que seguirá el mercado si hacia arriba o hacia abajo también estoy viendo indicadores que me estaban mostrando que no está entrando dinero al mercado que no hay muchas compras sobre todo en tema americano en tema acciones y el hecho de que no hay interés por parte de inversores en comprar es que se prevé que quizás aún faltan caídas que animen a que la gente compre por tanto no me fijaría mucho de estos rebotes habría que estar muy atento a los movimientos de estos días respecto a Bitcoin poco que decir me esperaba esta zona ayer para entrar a cortos no llego por muy poco antes de a mediodía de ayer antes de la noticia y después barrio con la noticia por tanto ya la zona descartada en plena noticia y ahí viene a hacer un poco la subida arriba intenta tocar esta zona de aquí a limpiar la poca liquidez que quedaría por aquí y está empezando a bajar vuelvo a empezar de cero cuando hay un movimiento sin mercado quiero que el mercado se reubique que me diga hacia qué dirección quiere ir y a partir de ahí empezar a planificar si tenemos rotura de mínimos volveré en esta pata que deja bajista a planificar zonas para entrar a cortos si por el contrario conseguimos aguantar esta zona y romper ya con fuerte decisión esta zona y que no me respete esta zona de aquí entonces empezaría a girar un poco el planteamiento y a buscar largos porque me estaría rompiendo toda esta franja de aquí y a buscar largos siempre buscando ya zonas de los 28.000 pero ya os digo a corto plazo quiero que el mercado se reubique después de la noticia y me diga hacia qué dirección queremos ir no quiero entrar aquí porque aquí ahora estamos en zona de engaño y eso he comentado que durante las próximas 48 horas desde la noticia es cuando se recoloca un poco el mercado y tanto SP500 ahora que está limpiando la parte de abajo como Bitcoin que está ahora en la zona de en medio quiero ver hacia dónde dirección toma y a partir de ahí tomar decisiones el inicio del VIX todo y de la bajada de ayer porque ya os he comentado que se prevía mucho más movimiento del que hubo el VIX se desplomó está volviendo a subir debido a la caída que están viendo los futuros del SP500 del 2,5% y el tema bueno hasta 10 años pues siguen subiendo después de la subida tipos de interés y a nivel de Forex poca cosa que decir hoy tenemos datos importantes en la libra por tanto dentro de una hora van a salir tipos de interés cuidado mucho cuidado con operar libras y el precio llegó a la zona que yo me esperaba para entrar a cortos también lo hizo justo en el momento de la noticia por tanto entrada descartada y ahora estoy viendo a ver qué hace si no me respeta esta zona con la noticia y sube a ver si va a mitigar esta zona y la limpia o qué movimiento me hace y en euro dólar bueno seguimos trabajando en esta zona de soporte estoy viendo a ver si llega a esta zona me hace un nuevo mínimo y ver qué estructura me deja por aquí o si por lo contrario respeta esta zona y viene a romperme aquí arriba ahora mismo no tengo dirección predefinida ya que pensaba que me había roto la estructura para empezar a tirar a buscar toda esta zona aquí arriba pero al volver a perderme mínimos y absorberme de toda esta zona de aquí estoy otra vez pendiente de que me decida si esta estructura la considera como válida o viene a limpiarme esta zona de aquí abajo por tanto estaré esperando esta zona de aquí para ver qué estructura me da alcista buscando romper aquí y buscar la parte de arriba y el libra ya os digo el libra hoy me mantendré al margen pues teníamos por hoy que vaya muy bien el día y cuelgos y series nos vemos mañana hasta luego ¡Gracias por ver el video!